Natura 2000 With one little action We can make a big reaction Natura 2000 Sin la naturaleza No podemos vivir Natura 2000 With one little action We can make a big reaction Nature est comme un refuge Où tu veux T'es échappé Peut-être tu peux pas Les entendre Mais même les arbres Peuvent pleurer Puedo imaginar Pero también soñar Y no quiero escapar Si tú quieres venir Ayúdame a vivir así Close your eyes And feel the sound Don't you see It's like Listen to the rain It's the key That's the mother It's mother Natura 2000 Natura 2000 Sin la naturaleza No podemos vivir Natura 2000 With one little action We can make a big reaction Sin la naturaleza No podemos vivir Su belleza No debemos No debemos destruir Ella sabe y nos enseña Pero sigue habiendo gente Que cruza un bosque Y solo ve leña Ella nos da Pero nosotros Quitamos Solo pido Que la cuidemos Y le prestemos Atención Porque solo pensamos En destrucción Abre los ojos Ha amanecido La naturaleza Aún no ha desaparecido Tú la puedes salvar Hay esperanza Para nuestro hogar Natura 2000 Sin la naturaleza No podemos vivir Natura 2000 With one little action We can make a big reaction Natura 2000 Sin la naturaleza No podemos vivir Natura 2000 With one little action We can make a big reaction Natura 2000 Si es que decían Abre los ojos Sin la naturaleza Sin la naturaleza Sin de minimalist